Sí, como una persona buena, como una persona honesta, hasta cuando conocí el demonio que llevaba adentro. Y haciendo las 23 con 30 minutos, damos por finalizada nuestra fiesta de aniversario por un tres días intenso. Javier Jaramillo, alcalde de la comuna de Victoria, la región de la Araucanía, el mismo que hoy tiene dos denuncias por abuso sexual y violación. Siento que esto no avanza. Yo cuando fui a denunciarlo, fue porque yo intenté quitarme la vida. Dos mujeres denuncian a Jaramillo por abuso sexual reiterado y violación. El segundo alcalde de la región de la Araucanía, que es investigado por delitos sexuales, el edil de Victoria, a diferencia de Reinao, no ha sido formalizado, pero sí la fiscalía está recopilando los antecedentes. Los hechos se producen en ambos casos. La dificultad de que, producto de esta relación de poder y asimetría entre el denunciado y las víctimas, que por regla general las víctimas son mujeres que trabajan en la municipalidad. Es trabajadora del municipio en el programa de la mujer. Llegó hasta el alcalde para solicitar ayuda sobre un caso de abuso al interior del centro cultural de la comuna, sin pensar que ella viviría una historia similar, pero con el jefe comunal. Quedó de ayudarme a hacer justicia para que ese hombre no tuviera más contacto con niños. Cosa que nunca hizo, él se burló de mí, él lo único que buscaba era abusar de mí. Claudia vive una depresión, está con licencia y denuncia tres abusos sexuales y una violación. La denuncia fue realizada este año, pero los delitos datan de 2018, uno de ellos incluso al interior de la oficina de Javier Jaramillo. Se para y la cierra con vestido, yo sabía lo que iba. Ya él sabía que yo no lo iba a besar, que yo no... Él simplemente iba a abusarme, a tocarme, no sé, no me explico qué es lo que buscaba. Dos denunciantes que relataron a Fiscalía los abusos cometidos por Jaramillo, el mismo que está al tanto de la investigación en su contra, sigue activo en el municipio de Victoria y habló en exclusiva con Meganoticias. Nosotros confiamos en las instituciones que hoy día están llevando a cabo las investigaciones respectivas y confiamos que en esos espacios, los espacios judiciales, donde se tiene que generar la conversación respectiva, respecto de esta acusación. Así que de verdad estamos muy, muy confiados. En estos casos, la Fiscalía no ha formalizado investigación. Estas investigaciones están abiertas a la espera de informes policiales para tomar decisiones. No hay medidas cautelares hacia las víctimas porque no está formalizado. Sí, Cerdamec de la región sigue de cerca estas nuevas denuncias en la Araucanía. Estamos representando a dos mujeres por delito de carácter sexual en el caso de Victoria. Estamos a la espera de que el Ministerio Público haga la formalización. Renaico, Victoria y Sesuma, Cunco. Ediles que son acusados de agresiones y delitos sexuales. Todos en la Araucanía. Mujeres que llegan a la justicia con duros testimonios, del cual han sido víctimas.